Viaja este 28 de septiembre a Santiago de Chile Héctor Julián Morales López de 13 años de edad para competir en los segundos Juegos Sudamericanos de la Juventud en la disciplina deportiva de canotaje. Bien, orgulloso porque voy a ir a representar a Colombia y a Barranque de Hermeja, ahorita en el Sudamericano, el 28 en Chile de noviembre. Pues espero obtener el primer lugar y clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Residente en Caminos de San Silvestre, Morales López competirá en canoa individual en estos Juegos que van del 4 al 8 de octubre. Ahora estamos entrenando como 200 metros y ahorita en la tarde vamos al gimnasio. Un sueño hecho realidad porque todo deportista se prepara para eso. El mejor del mundo en canotaje, en la C1. Quiero ser el campeón olímpico. De Santander participan otros seis deportistas en diferentes disciplinas y solo Morales lo hace por Barranca Bermeja y su entrenador Javier Pérez hace parte de la delegación colombiana.